El vagón. El combustible, la música. El motor, leerte. Los pasajeros, varios. Subite. Viernes 23 horas. El vagón, tu cable al aire. Viernes 23 horas. Y vagoneando estamos en esta noche increíble. Apertura aquí en Radio Estación Sur 97.1, a la cual le agradecemos de nuevo. Saludos también a los amigos uruguayos. Que están del otro lado del charco. Les mandamos un abrazo a radiopasillo.net, que estamos saliendo por ahí también. A Juan Pablo Aguirre, rendidísimo. Dígame. Tengo saludos. Bueno, saludé, saludé. Saludos a Lucía, a Eduard, a María Fernández González, a Gonzalo, que nos está escuchando con su hijo de 11 años. Así que un saludo por allá. Bueno, a Eduard, que nos ha pasado escritos, música. Siempre participando. Son bienvenidos, si nos quieren mandar a elvagontucablalaire.gmail.com o a elvagontucablalaire en Facebook, ponés me gusta. En un mensaje, che, podrían leer algo de tal, o yo escribo, les paso esto. Sin lugar a dudas. O a alguna banda. Además, en minutos ya, en minutos, empezamos la entrevista con Laura Forchetti. Perfecto. Y también les digo cómo se pueden comunicar con nosotros. Al 0 2 2 1 4 82 a 32 15 también. Pueden mandar un mensaje de texto. Mirá si somos copados. A Radio Estación Sur es 2 2 1 6 7 7 90 0 0. 6 7 7 90 0 0. Facilísimo. Con voz de locutor. Bueno, ahí vamos. También a Estación Sur, en Facebook lo pueden buscar. Y en Twitter, arroba Estación Sur 917. Esas son las vías de comunicación. Y también a los amigos vamos a saludar, que son un montón. Muchos amigos, les los saludos. María Fernanda Raimunde, Eugenia Jambrugia, Mayra Bamonde, que nos está escuchando. Le mandamos un beso enorme, que estaba con una amiga ahí, escuchándonos, prendidísima. Saludos. También Ale Garay. ¿Desde dónde? Santa Rosa de Calambuchita, Córdoba. No se escuchan hoy. Guaso, guaso, guaso. ¿Qué hacen, Aretto? ¿Cómo andas? Guara que es el cordobés. Ese es otro idioma, el cordobés. Ese es otro idioma. A mí no me venga yo, joder. Escuchame. Muy bien. Ani Santarén, Gaby Amaya, oyentes de siempre, que están. Coco Catalogne desde Orlando, Miami, prendido también. Mire usted. Saludos al Coco. Y bueno, usted ya saludaba también a Edgar y a Lucía, que nos estaban escribiendo también y prendidos al vagón. Bueno, llega un momento clave, hermoso. Lo estábamos esperando. Vamos a entrar en la entrevista. Tenemos una pequeña presentación, ¿no? ¿Le parece? Sí. Bueno, vamos a hablar entonces de nuestra entrevistada de esta noche. Dice algo así. Soy una alumna vitalicia del taller de escritura de Laura Forchetti. Vitalicia porque así lo decido cada año, buscando el viaje interior que nos proporcionan sus clases. Laura tiene la capacidad para transmitir el alma de la poesía, el sentido de lo simple y cotidiano, la sabiduría de la naturaleza, la trama secreta de los días, sus logros con los niños son enormes. Introduce a pensar y sentir, iniciándolos en la lectura y la belleza. Su personalidad calma y cordial ayuda a destrabar inhibiciones. Es valiosa en nuestro medio. Estamos felices, sus méritos, que hayan trascendido de la manera que lo hicieron, logrando el reconocimiento y distinción del certamen de Orihuela del año pasado. Bien por Laura brinda Marisol Loidi y así la presentamos a nuestra entrevistada de hoy. Muy, pero muy buenas noches a nuestra entrevistada que ya la tenemos del otro lado, si no me equivoco. Buenas noches, bueno, me han dejado así emocionada porque no esperaba esta presentación, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Laura, buenas noches. Era un poco la intención, somos un poco malos, ¿eh? Sí, lo sabemos, ¿eh? Bueno, la verdad que escuchar ahí las palabras de Marisol, bueno, me causaron mucha emoción, eso es. Bueno, respirá, respirá, Laura, un gusto realmente estar hablando con vos, bueno, estamos hablando con una escritora que, bueno... Entre otras tantas cosas. Entre otras tantas cosas, mujer, ¿no? Empezando por ahí, escritora, y con un trabajo enorme que ahora vamos a estar hablando, por supuesto, en esta entrevista, desarrollando y dejando que vos también nos cuentes todo el gran trabajo que estás haciendo. Comenzamos, Laura, ya respirando, queríamos preguntarte en primera instancia esto del premio, ¿no? Porque ha sido premiada, has trascendido tu trabajo y yo creo que ha sido un reconocimiento enorme para vos en lo personal, debido a ser un trabajo de muchos años lo que has logrado. Ha sido un libro de literatura infantil. Contanos vos un poco, dale. Sí, bueno, el año pasado yo me presenté en un concurso que hace varios años que se hace en España. Es el premio de poesía para niños, Ciudad de Orihuela, que lo hace justamente Ciudad de Orihuela. Orihuela es una ciudad pequeña, al sur de España, cerca de Alicante, que es donde nació el poeta Miguel Hernández. Y bueno, ahí lo recordamos muchísimo por las canciones de Serrat, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Y en homenaje a Miguel Hernández se hace este premio de poesía para niños, junto con la editorial Calandraca, que es una editorial de España que se dedica a libros para niños y para jóvenes. Y bueno, el año pasado, 2014, tuve la alegría de recibir ese premio, de ganarlo, así que ahora en marzo estuve allí, en Orihuela, recibiendo el premio. Y también, bueno, con la presentación del libro, porque para el concurso, digamos, lo que tenemos que mandar es un libro de poemas infantiles y parte del premio es la edición de la obra por parte de Calandraca, de Editorial Calandraca. Editorial Calandraca. Así que bueno, aquí tengo el libro, que todavía en España sí ya está a la venta, acá en Argentina todavía no, pero bueno, va a llegar, porque Calandraca tiene distribuidora también en Argentina, y se llama Donde Nace la Noche, y bueno, estoy muy feliz con eso desde ya. Desde ya hasta decirte, bueno, primero buenas noches, gracias por compartir lo valioso que estás haciendo, que cuando tengas el libro lo puedes mandar y lo publicaremos nosotros en nuestras páginas por ahí para que la gente lo pueda ir a comprar y empaparse un poco de esta hermosa poesía. Bueno, cómo no, sí, desde ya. Lo que yo te quería preguntar es si hay alguna diferencia entre escribir para niños o escribir para adultos, o si uno escribe para o escribe un poco lo mismo. No, a ver, es todo literatura, tal vez la diferencia es que podríamos decir que es literatura, poesía también para niñas y niños, ¿no? Porque después la poesía tiene que poder ser leída por todos, no solamente, no hay así divisiones estancas. Pero bueno, de pronto en la escritura, pensando en la escritura que pueda ser leída por chicos, lo que tal vez se cuida que el lenguaje, las formas, que sea un lenguaje tal vez más claro, y que tenga también color, animación, esta cosa que atrape, ¿no?, a todos los lectores. Para mí personalmente escribir pensando en la infancia es tal vez más difícil porque siento un compromiso mayor cuando escribo pensando en que lo van a leer chicas y chicos, ¿no? Por eso que bueno, porque en primer lugar porque la poesía no es una lectura tan habitual en nuestro mundo, ¿no? A pesar, bueno, de que ustedes tienen ahí un programa donde es fuerte la poesía y bueno, los felicito por eso, me parece tan importante, ¿no? Pero no hay tanta, no estamos tan habituados a leer poesía y especialmente por ahí la poesía que se le lee a los chicos en las escuelas, a veces una poesía que está más bien tomada por lo que pueda tener de, bueno, de pedagógico, está relacionada con efemérides y demás. Y entonces creo que lo que debemos es acercar a la infancia, a la poesía verdadera, que es la poesía que encierra el misterio, que nos hace como mirar el mundo desde otro lugar y como si fuera a través de otros cristales, ¿no? Hay un poeta dorreguense que nació en Dorrego en realidad, después él se fue y vivió a Nadrobé, que es Roberto Juarros, y él decía que la poesía es una forma de conocimiento y que para él en realidad era la mejor forma de conocer, de acercarse al mundo. Entonces un poco eso para mí es como algo muy importante, ¿no? Por eso digo, cuando escribo pensando en que serán poemas que ojalá también puedan ser leídos por niñas y niños, bueno, siento como un compromiso mayor hacia eso que estoy haciendo. Genial. A mí la sensación que me da con respecto a esto es que la poesía está plenamente conectada con los niños, digamos con la imaginación, con estar físicamente en un lugar, pero estar en otros, en miles, en lugares que uno solo se imagina. Y con otra percepción también. Tal cual. Entonces la poesía me parece que constantemente nos lleva a esos lugares, a mil lugares, a millones de lugares, y los niños lo transitan constantemente, diría yo. Sí, seguro. Y también está ligada fuertemente a la infancia a través de un uso del lenguaje más lúdico, más abierto, donde las palabras como que las palabras valen más allá del significado, por sus sonidos, por sus maneras, por cómo se conectan. Y desde ese lugar creo que también es un lenguaje que se acerca mucho a la infancia. Lo que pasa es que por ahí, bueno, a veces no mediamos los adultos, especialmente los que estamos más en contacto con los niños, para acercarles esto, que es la gran poesía, ¿no? Exacto. Laura, este gran trabajo que hacen ustedes con los niños, voy a hablar un poco de ese taller literario que tienen, llamado El Árbol del Cielo, que tiene su blog, Spot, la gente lo puede buscar, como Todo lo Maravilloso, ahí pueden encontrar muchísimo. Es www.todo-delmedio-maravilloso.blogspot.com.ar Nosotros vamos a estar subiendo distintos blogs que tiene Laura Forchetti, para que en la página del vagón tocable al aire, para que se puedan ir investigando y empapándose. Sí, ahí en Todo lo Maravilloso, un poco la idea era compartir justamente los trabajos de los chicos y las chicas, lo que ellos escriben, un poco a partir de la lectura, de los juegos, de buscar dentro de cada uno, y afuera también, bueno, y ver, a mí me fascina mucho esto, ¿no?, ver las producciones de los chicos. Es realmente impactante, uno entra a ese blog y justamente te iba a comentar esa parte, ¿no?, leer chicos de 8, 9, 10, 7 años, escribiendo y uno tratando de encontrarle el sentido, y se lo encuentra inmediatamente, y encierran un todo constantemente. Y ya que estamos hablando, por ejemplo, si querés, vamos a leer uno que a mí me quedó como haciendo mucho ruido, ¿no? Dale, sí, sí. El poema dice así, esto está escrito, bueno, ahora les voy a contar quién lo escribe. Dice, una vez una persona hizo un poema, y era tan lindo que se sacó los ojos para no verlo, los escondió en una cueva para no encontrarlos, otra vez los fue a buscar y se escaparon los ojos. ¿Por qué creen que la persona no los apreciara? Los fue a buscar, pero no los pudo encontrar, porque estaban muy lejos, hasta que sintió algo en el suelo, los tocó y sintió dolor. Los ojos estaban muy conectados a ella. Pedro, casi nueve años. ¡Fua! Sí, maravilloso. Es impresionante. Bueno, yo leí este poema, y sinceramente, empecé a entender también tu trabajo, y desde dónde estás hablando, y yo lo quiero compartir, para que la gente también entienda este posicionamiento de desde dónde sale tu trabajo, y mirá lo que lográs con un nene de 12 años, y uno le enseña... Lo que logran juntos. Lo que logran juntos, y dándole esa libertad al niño, creativa, que yo siempre digo algo, los niños son genios, todos tenemos esa genialidad de niños, y después, bueno, nos van construyendo de otra manera, ¿no? Pero... Todos somos especiales. Sin lugar a dudas. Así que nada, ese trabajo creo que haces, felicitarte realmente, porque debe ser, va, yo creo que debes pasar por millones de sensaciones y emociones cada vez que trabajás con los niños, con esto, con la literatura. Bueno, contarnos y contarle a la gente un poco cómo es el taller, cómo surgió la idea. Sí, mirá, bueno, yo hace muchos años, yo ya tengo mis años también, así que hace más de 20 años que tengo taller aquí en Coronel Dorrego, yo viví unos años en Bahía Blanca, y ahí participé de un taller literario que coordinaba Mirta Colángelo, que fue una maestra maravillosa, y un poco al lado de ella aprendí estos caminos, no solo los que tienen que ver con la escritura propia, sino cómo esto poder transmitirlo a otros, y especialmente pensando en los chicos, ¿no? Y bueno, empezamos, yo en un momento le presenté la propuesta acá a la Dirección de Cultura y empezamos a trabajar, y esto que decís vos, ese impacto que da el escuchar lo que viven las chicas y los chicos en el taller, y algunos muy chiquitos, ¿no? A mí también es algo que semanalmente me pasa, y que a veces siento que no es tanto lo que yo le llevo a ellos, sino lo que recibo, porque es maravilloso. Maravilloso. Sí, y yo creo que tiene que ver con dejarlos hacer, con dejarlos escribir, con mostrarles mucho material, muy distinto, y entonces eso les abre un panorama de decir, ay, puedo hacer esto, y puedo hacer aquello, y probar, ¿no? Y animarse a veces a ese misterio, porque este poema que vos leías de Pedro, que yo, bueno, el día que lo escribió también quedé muy impactada. Me imagino, me imagino ese momento, ¿no? Claro, porque es como que no hay mucha explicación, ¿no? Es eso que, bueno, que yo te decía, como ese misterio de la poesía que nos hace entender algunas cosas que no las podemos decir de otra manera, porque está hablando de la belleza ese poema, ¿no? Y lo que cuesta a veces enfrentarse a la belleza. Pero, no sé, bueno, son cosas que suceden así en estos intercambios. Y yo me preguntaba también, ¿no? Un poco, porque, bueno, como te pasó a vos, ese ruido me hizo, ¿viste? Y yo pensaba un poco también en, tendrá que ver también con cuando los niños tienen esa libertad, y como decías vos, le das esa herramienta de que podés hacerlo, y escucharlo sobre todo, porque un nene de casi nueve años escribe semejante poema, yo creo que hay que escucharlo, más que estar, ¿no? Y dándole una orden, instruyéndole cómo debe o no, sino estar escuchando lo que está pasando, está vivenciando cosas muy fuertes. Quizás sea conducirlo un poquito, por ahí, por momentos calculo, pero sí es integrar a... Hablando de la belleza, como bien decía. Acompañar. Sí, sí, sí. Tal cual Laura lo explicaba maravillosamente recién. Sí, es como una compañía, ¿no? A mí me parece que esto de la guía va básicamente por mostrar mucho material, hacer leerles y que ellos también lean, y después en el momento que producen también, esto decís vos, ¿no? Es tan importante el momento de la lectura, y que ellos escuchan entre ellos, y bueno, por supuesto también los escucho yo, y que haya un reconocimiento de eso que están diciendo. Es importantísimo, ¿no? Para un niño tal cual. Creo que yo lo interpreté por ese lado, dije, bueno, acá hay un trabajo mucho más fuerte de lo que podemos ver, enseñar a escribir o no. Acá hay una libertad, hay un juego experimental. Sí, además el compartir y el disfrutar. Sí. O sea, como las bases serán desde mi perspectiva de la vida, o sea, compartir, disfrutar, o sea, estar acá. Sí. Presentes, tal cual. Bueno, estamos hablando a los oyentes que recién, porque se están enganchando aquí en Radio Estación Sur, con Laura Forchetti, sobre su obra, sus trabajos, sus talleres. Ha sido galardonada el año pasado, hace muy poco, en Orihuela, España, por un trabajo de literatura infantil. Y volviendo un poco a vos como escritora, digo, ¿sos metódica al escribir? Esto que hablábamos hoy más temprano de Onetti, que hablaba con Vargas Llosa, digo, ¿vos cómo escribís? ¿Tenés un horario o te agarra momentos, etapas? Bueno, no, en realidad trato, yo me trato de escribir bastante, digamos, hace un poco, no diría metódicamente, pero sí como un ejercicio habitual, preferentemente a la mañana, por lo menos si dispongo de ese horario, que trato de disponerlo siempre. Y lo que sí, bueno, por ahí lo que surge en distintos momentos son las ideas, las imágenes que vienen, y bueno, ahí siempre hay que tener una libretita a mano para esos borradores, para esas ideas, pero después el trabajo es, bueno, sentarse a transformar esa imagen primera o idea o deseo de decir algo en un poema, en mi caso, que es lo que hago, bueno, es un trabajo, sí, que requiere un buen tiempo, que requiere mi parte de silencio y concentración, ¿no? Así es, sí, 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 ya lo creo. Bueno, hermosa charla realmente, felicitarte una vez más, bueno, por el premio obtenido el año pasado, también por el trabajo que haces con el taller, con este gran taller que tenés, todo lo maravilloso. Es el blog, agradecerle, Laura, por compartir. Y esperarnos hasta esta hora, nos decimos esperar bastante. Y eso que no es noctambular. No, no, gracias a ustedes, porque la verdad que es una charla muy agradable. El gusto, el gusto es nuestro, de verdad, Laura. Y desde ya te estamos diciendo que cuando tengas el libro ya esté dando vueltas por Argentina, nos podés contactar y estaremos publicando acá dónde se puede comprar o cómo se puede hacer. y de una que en estos días estaremos publicando los blogs para que la gente pueda leer un poco más de lo que sucede en otras partes y no solo en Buenos Aires. Está bien, bueno, muchas gracias, muchas gracias por difundir también esto, como decía, ¿no? Porque estamos en un pueblito pequeño acá al sur de la provincia. No se me achique, no se me achique, Laura. Por favor. No, 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 pero... El trabajo es enorme, quédese tranquila, por favor, faltaba más. Bueno. Laura, un beso enorme, gracias de verdad. Y bueno, nos estamos hablando y en cualquier momento tenemos otro contacto. Ha sido un placer realmente hablar con vos. Bueno, igualmente. Gracias a ustedes y bueno, nos felicito por ese vagón de música y poesías y relatos. Bueno, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba, ¿eh? Pasaba Laura Forchetti en este vagón. Nosotros, después de esta hermosa entrevista que hemos tenido, escuchamos algo de música, ¿le parece? Vamos con The Bird.